Conozco una negra que la está floja Sus caderas, pero mira, el sonero si lo mueves en la floja Sus caderas amenazas se me antojan y no para, no para de bailar Pero mira, el sonero si lo mueves en la floja Sus caderas amenazas se me antojan y no para, no para de bailar Y desde Chocó a Sonora, la nueva fuerza musical, el ritmo cantante Claro Conozco una negra que la está floja Sus caderas, pero mira, el sonero si lo mueves en la floja Sus caderas amenazas se me antojan y no para, no para de bailar Pero mira, el sonero si lo mueves en la floja Sus caderas amenazas se me antojan y no para, no para de bailar Esa morena se le afloja y las muchachas amenazas se me antojan Esa morena se le afloja y las muchachas amenazas se me antojan Conozco una negra que la está floja Conozco una negra que la está floja Sus caderas, pero mira, el sonero si lo mueves en la floja Sus caderas amenazas se me antojan y no para, no para de bailar Pero mira, el sonero si lo mueves en la floja Sus caderas amenazas se me antojan y no para, no para de bailar Música